Nada, estoy aquí intentando cruzar la calle, vengo de allá, tengo que llegar allá Estoy en medio de la ciudad, se puede observar, no sé si pueda pasar No hay un semáforo allá, creo que estoy atrapado, hay un semáforo allí, así que me puedo regresar Si de plano no puedo pasar, pero, bueno, voy a esperar, como pueden ver, los carros no respetan carriles Oh, miren, hay unos vatitos, hay unos vatos cruzando Como pueden ver, los carros no respetan, oh, no manches, miren eso No creo que yo pueda hacer eso Pero bueno, voy a intentar, aquí viene mi oportunidad Dejando pasar carros, se está parando el tráfico No, 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 no me voy a evitar ahorita A ver, se está parando, ok, ok, no, no voy a ir, no voy a ir A la vez que casi le atropello a todos esos Anyway, este es India, un poco loca la cosa, pero está interesante A la vista